Como ya es de público conocimiento, nosotros desde el año pasado venimos instando por la construcción de un centro nuevo que sería el local de Samán. Surgieron unos contratiempos, es más, el 7 de marzo nosotros convocamos una conferencia de prensa justamente para plantear nuestras discordancias con las declaraciones del presidente de AFE, las cuales fueron respondidas. Y hoy nos encontramos acá para decirles y transmitirles que el comodato ha sido firmado, está llegando a Tabarembó y bueno, con unas modificaciones en cuanto al tema del tiempo, se nos hace un comodato por 15 años a partir de ahora, de este mes. También hubo un cambio por el tema de local, del plano, básicamente. Cuando se hizo el primer comodato, se hizo un encuadramiento genérico de todo el terreno, hoy por hoy es lo básico. Y por la rapidez del trámite, se dio un límite de 5 metros para afuera de la construcción, para que esto fuera rápido y ya estuviera firmado. De más está decir el agradecimiento que tiene Tatea con la gente de AFE que en su momento se acordó de nosotros y nos vino la posibilidad de tenerse como dato. Demoramos porque está, la burocracia muchas veces no va de la mano con las necesidades nuestras, pero está, salió. Lo importante es que salió. Y lo importante es tener ese papel que hoy por hoy nos permite hacer algo, obra sanitaria o albañilería que vayamos a arrancar, ya podemos hacer, o al menos pedir en BPS para el inicio de obra. Y también, muy importante, nos permite establecer contacto con el Ministerio de Transporte o BPS para un pedido de ayuda, así como lo han hecho muchas instituciones. De más está decir la importancia que tiene para nosotros como padres la ampliación de un centro. Nosotros desde el año 2016 estamos en General Flores 490, con una capacidad limitada a 20 niños. Hoy por hoy Atatea tiene 18 chicos de entre 3 y 15 años. Y, bueno, sin mentirles, tenemos una lista de espera de 10 chicos que no podemos atenderlos hoy por hoy por el tema geográfico, el tema locativo de Atatea, no nos lo impide. Hay días que tenemos que dar la terapia en la cocina prácticamente, porque no tenemos alas. La importancia de ese centro no solo radica para los padres actuales de Atatea. El autismo está creciendo, si no, no tendríamos 10 niños en situación de espera. También contarles, por ejemplo, que tenemos padres de Caraguatá, de Tambores, de Minas de Corrales, de Zapará. O sea que Atatea hoy por hoy es casi que un centro regional a nivel autismo. Y se va a estar ampliando próximamente, porque la verdad que el autismo viene creciendo bastante acelerado. Así que está, era simplemente comunicarles eso. Este, y bueno, agradecerles, decirles que, bueno, seguimos con nuestros beneficios. Ahora el día 23 de junio tenemos una peña musical en Club Policial. Y continuamos con nuestras ferias de los domingos. Este domingo 4 y domingo 11. Así que desde ya, muchísimas gracias. Señor, me cuento a Daniel que ustedes pagaban en la cifra y en el sector de los padres, ¿verdad? Obviamente, 30 mil pesos mensuales, me echamos. Sí.